¡Buenas de nuevo amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, pues espero que bien. Vamos a tratar de hacer aquí, Barracujillo, un nuevo vídeo que nos habéis demandado. En alguna ocasión nos habéis preguntado, comentado de diferentes quemadores, ¿no? Y entre ellos nos habéis consultado de cuál de los dos, cuál es mejor, el quemador Crono o el Neutronis o Neutronis. Bueno, no se trata de cuál es mejor, realmente son diferentes. Aquí veremos una serie de elementos que nos pueden gustar más de uno y una serie de elementos que nos pueden gustar más de otro. Aquí tenemos dos aparatos completamente nuevos a estrenar y vamos a ir abriendo, vamos sacando y vamos viendo, ¿vale? Vamos comparando. Aquí tenemos el Crono, en este caso es un 10L. Aquí tenemos, viene con todo, la documentación. ¿Veis? El amianto para la abrida. O sea, completamente nuevo. Los latiguillos, ¿eh? Esto no hace falta que nos centremos en ello. Lo vamos a apartar por aquí, todas estas cositas, ¿eh? Y seguimos con el quemador. Vamos a poner por aquí. Claros, tiene todo preparado, la boquilla, ¿eh? Unos 50, ¿sabéis que tiene un amplio rango, ¿no? O margen, ¿eh? Por la potencia que tiene para regular con las boquillas, ¿eh? Vamos, ponemos aquí. Y le sacamos. Recordad, aquí viene la abrida de sujeción para la caldera, ¿eh? Para adaptarla, suele venir preparado para calderas de grupo básico, de roca, ¿eh? Pero si no, si fuera otra caldera, también podemos poner este quemador, ¿eh? Este dentro de lo que es la potencia del aparato, esa caldera. Bueno, pues lo mismo tenemos que poner esta abrida para adaptarla. Vale. Pues ponemos por aquí la cajita, que no nos absorbe. Vale. Y aquí tenemos el primer quemador, el Crono, que estábamos diciendo, ¿eh? Un Crono 10. ¿Frente a cuál? Pues a un y a otro, ¿eh? Bueno, es lo mismo. Todos los latiguillos. Documentación. ¿Eh? Garantía. Por aquí. Brida. A ver si este también viene aquí muy bien. Aquí la tenemos en su bolsita. Claro. Los diferentes elementos. La toma de aire, para que podamos hacer o regular la mezcla. Vale. Y aquí estaría la boquilla y lo demás. Va. Bueno, pues vamos a ir por parte. Sacamos esto de aquí. Y aquí le tenemos. Muy semejante al KD Tronic. El Neutronic. De hecho, la caja de control es la misma y demás. Pero a mí personalmente me gusta más el KD Tronic. Yo he visto por ahí KD Tronic con 40 años y funcionando como el primer día, ¿eh? Estos no se los he contado. ¿Vale? Aquí tenemos la toma del aire. Vale. Vamos a ir por partes, amigos. Que veamos bien uno y el otro. Vamos a quitarle el aislante. Y vamos a abrirle. Tenemos aquí la llave de carraca. Vamos a quitar los dos tornillitos que sabemos que lleva de todo atrás en la tapa. Y vamos a ir hablando de diferentes elementos y cuál nos gusta más de uno y del otro. Eso está ahí. Vale. Vale. Bien. Pues lo tenemos. Mira, si empezamos por la tapa, amigos. Yo creo que se hace evidente la diferencia de uno y de otro. Vamos a quitar el... Vamos a poner esto por aquí. Mirad. Mirad la tapa del crono. Si os fijáis aquí, ya lleva... Eso es un insonorizante. ¿Para qué? Pues, jolín. Cuanto menos decibelio, menos ruido nos saca, mejor, ¿no? Menos molesto es, ¿no? Cuando nos arranque. Y sobre todo si está cerca de la zona donde instalada la caldera, donde pasamos tiempo. Bueno, pues de momento, esta es la tapa del crono. Y aquí vemos la tapa del Neutronix. Que esto más que tapa, pues yo no sé si es como un adorno, una protección de algún tipo, pero... Fijaros. Lleva aquí el tornillito. ¿Vale? Recordamos la del K de Tronix como era. Llevaba también ese aislante. Pero aquí, ¿qué vemos? Vamos a quitar el... El conector que nos salga. Vamos allá. Vamos a ver. A ver, perdón, un momentito. Eso, por ahí. Está fuerte, ¿eh? Ahí está. Vale. ¿Veis? Yo creo que a la vista está... ¿Cuál de las dos, eh, Barracu? ¿Cuál de las dos tapas viene mejor preparada, no? Es evidente que la del crono. Vamos a seguir viendo cosas de estos aparatos. Por ejemplo. Caja de control. Mirad. Voy a darle la vuelta al crono. Aquí tenemos una caja de control y la otra. Vale. A ver cuál de las dos es más ventajosa. Mirad. Si miramos la del K de Tronix, ¿eh? Es muy sencilla de sustituir. Fijaros. Cogeríamos. Aflojamos este tornillito. Y como sabéis, sale hacia atrás a carril. Mirad. Si quieres salir, ¿eh? Ahí la tenemos. ¿Veis? Ya la hemos sustituido. Ponemos la otra. Lo mismo. Esto es más sencillo. Recordad siempre que lleva la fotocélula aquí. ¿Eh? También lo mismo. Esta que siempre está bien limpita. Para que pueda ver la luz de la llama. ¿Vale? Bueno. Pues aquí tenemos esto. Aquí. ¿Qué tendríamos que hacer para quitar esta caja? Bueno. Pues tampoco es muy complicado. ¿Eh? Desconectar los electrodos. Estos dos cablecitos. Y luego, pues desconectar aquí abajo. ¿Veis? Vamos quitando. ¿Vale? Y luego. Bueno, mejor con... Perdona. Con la carraca. Tampoco es que sea muy complicado. Quitamos este tornillito. Y la sacaríamos hacia atrás. ¿Eh? Quitaríamos también, evidentemente, la toma a tierra. Sabéis que lleva un conector de siete polos. Es una maravilla. En algunas calderas, pues también... Hemos adaptado estos quemadores con otras que son de siete polos. En Ferroli, por ejemplo, lo hemos hecho. ¿Eh? Vigilar las conexiones porque no siempre son las mismas. ¿Eh? Recuerdo que sacaba un neutro diferente al que viene aquí conectado en la Ferroli. Bueno, se hace la conexión, como viene en el esquema, y marchando. ¿Vale? Bien. Vemos las dos cajas de control. Mirad. Por ejemplo, esta. Recordamos que este quemador viene con precalentamiento. En el caso de este, el Crono 10 no lleva precalentamiento. De hecho, ¿veis? El conector... Ahí va, Raku. Pues este lleva el puente. Es bueno que siempre tengamos un conector de estos, porque, por ejemplo, el Crono 3L sí que lleva precalentamiento. Lleva la resistencia adentro, en el portaboquilla. ¿Eh? ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, eh... Si nos falla, no nos va a arrancar nunca. Porque al no calentarse el Crono que lleva adentro, pues no nos hace el puentecito, ¿eh? Y entonces no nos va a arrancar nunca. Por lo tanto, siempre es bueno que llevemos uno de estos. ¿Eh? Con el puentecito en el 2 y el 3. Nos puede salvar de un apuro. Si no tenemos en ese momento el precalentamiento para sustituirlo, por lo menos no dejamos al usuario sin el quemador y, por lo tanto, sin el funcionamiento del agua caliente sanitaria o la calefacción. Fijaros, aquí también es muy sencillito. ¿Eh? Es tan sencillo, ¿veis? No sé qué tal se verá ahí, Raku. Esto es otro puentecito. Le quitamos de aquí, de la posición de precalentamiento. Y ahí ya nos arrancaría directamente. ¿Eh? Bueno. Tampoco tienen mucha complicación las cajas de control. Bueno, lo que sí es evidente y más ventajoso de una caja de control respecto a la otra. Mirad. Esto, aquí no tiene ningún elemento de seguridad esta caja de control. Sin embargo, la del Crono sí. Mirad. Aquí. Mirad. Con este destornillador, vamos a ver. Aflojamos. ¿Veis? Un fusible. Esto es bueno. Las antiguas no llevaban este elemento de seguridad. Este fusible, ¡pac! Petaban, adiós. Una caja de control nueva. Pero esta, por lo menos tenemos un elemento de seguridad que nos puede proteger a la caja de control. Por lo tanto, en este apartado, pues podríamos dar la ventaja a lo que es el Crono. Perdonad un momentito. Ah, perdón. Sabéis que lleva una postura, lleva unas pestañitas dentro. Tiene que bajar y luego girar. vamos a seguir vamos a seguir mirando cosas porque nos va a dar la vara el fusible luego ya se le ponemos bueno por otro lado mira la foto la foto resistencia y la tenéis esto también viene muy bien preparada está frente a la otra que estuvimos viendo más sencilla de sustituir está por lo tanto más ventajosa de esta lista no deja de ser una foto resistencia también un poquito más protegida y demás pero bueno vale tampoco es que tenga mucha importancia mucha diferencia en una de las otras pero como estamos comentando si seguimos hablando si seguimos hablando del quemador por ejemplo del crono mira una ventaja que tiene muy buena este quemador es la siguiente nosotros podemos sacar todo el porta boquillas para sustituir la boquilla cuando hacemos la limpieza limpiamos bien los electrodos y demás sin quitar el quemador de la brida recordamos que va acoplado a la caldera aquí con una tuerquita o un tornillito de 13 si no queremos andar con peso ni estar desalojando o sea quitando el quemador del alojamiento de la caldera podemos manipular todo sin tener que hacerlo este no éste tenemos que sacarle para poder limpiar y preparar vamos vamos a vamos a verlo mira si nos fijamos un poquito aquí tenemos una llave de 12 que es la que lleva para la bomba tiene bien apretado de fábrica se dan unos cortecitos desenroscamos aquí la verdad es que este quemador es una pasada a mi me encanta el crono quitamos ahí y aquí podemos aflojar veis aquí y aquí y aquí luego las bombas de la bomba inyectora de gasoil son semejantes las asuntes van también muy bien no mira con respecto a a este quemador lleva aquí esto azul si os fijáis es una mirilla por aquí podemos ver cómo quema el quemador por este azul este no con este no tenemos posibilidad de hacerlo o miramos por la mirilla de la caldera o si no no se puede ver un recuerdo con una reparación gracias a esto pude ver que había un problema en el portavoquillas que se había se había apretado mucho había salido una fisurita y estaba perdiendo por ahí un poquito de gaso vale veis lo que os decía sin tener que quitar el el quemador aquí tenemos y aquí ya podríamos hacer todo recordar lo que estamos diciendo este no lleva precalentamiento es un crono 10 pero podemos ya manipular todo quitar los electrodos para meterles una buena limpia el estabilizador todo absolutamente todo podemos manipularlo sin tener que quitar el quemador de la caldera vale lo volvemos a poner en su sitio recordar siempre esto que no se olvide poner el el conducto del portavoquillas vale eso por ahí vale vamos a por este otro mira aquí en el neutronic bueno pues lo que decíamos si queremos por aquí no podemos manipular entonces si queremos limpiar el portavoquillas sustituir la boquilla limpiar los electrodos quedarlos siempre bien brillantitos pues eso no lo podemos hacer tenemos que quitarlo de la caldera y bueno como sabéis bueno pues tenemos aquí dos tornillitos uno a la izquierda del cañón izquierda y derecha vamos a ver vamos a ver veis aquí lo tenemos entonces lo que es el estabilizador el deflector para poder la boquilla para poder llegar a ello y limpiarlo tenemos aquí este tornillito cuidado con lo que se aprieta recordad que ya ya pasamos ocasiones que con apretar tanto este tornillo que pasaba al final que se llegaba a perforar el portavoquilla no hace falta hacer el bestia si esto con que no se mueva y queden los electrodos justo a la medida pues ya no tenemos ningún problema no hay que hacer el animal veis viene de fábrica con un pequeño tiento y ya está ahora que haríamos lo sacaríamos despacito vamos a ver si quiere salir vamos a aflojar un poquito más no quiere vamos a ver si quiere ahora ahí está veis y aquí ya lo sacamos lo mismo esto con un estropajo bien que quede siempre todo brillante tal y como está aquí como si fuera nuevo y desde luego que esto una buena limpieza pues va a ser ventajoso por varias cosas evitaremos averías y desde luego tendremos un buen rendimiento en el quemador vale entonces bueno esto hay que sacar el quemador insistimos un poquito más más de trabajo pero vamos una vez que hemos quitado esto sustituimos la boquilla no hagáis que ya también he visto en alguna ocasión por ahí que por no enredarse a quitar el deflector ni los electrodos ni nada empezaban a aflojar la boquilla metían la llave 16 estaba muy fuerte apretaban y partían aquí lo que tiene que ver con la sujeción esta del del deflector o el estabilizador lo vi ya partido en más de una ocasión pues siempre mejor sacar el el todo el conjunto entero para sustituir la la boquilla sigamos mirando mirad por ejemplo aquí en este quemador en el crono bueno pues aquí tenemos la la bobina la electroválvula que nos abre para dar paso boom al gasoil a alta presión esto como se sustituye muy fácil mirad aquí tenemos una tuerquita de 10 es quitarla y estos dos conectores son factos vale eso no tiene mayor complicación esta otra la del neutro ni como se quita bueno pues tampoco tiene mucha complicación se quita aquí se quita aquí se saca hacia arriba eh y luego sería mirad muy sencillito también vamos a poner esto aquí estos tres estos tres cables son los de la electroválvula marrón, azul y negro quitamos estos tres tornillos y las sustituimos recordad que con un simple destornillado pues podemos eh ver si funciona el electroimán o no vale bueno ahora vamos a ir a otro asunto que a mí por ejemplo en el neutro ni pues no no me gusta mirad aquí tiene para la toma de aire vamos a partir esto un poquito mirad aquí tiene la toma de aire lo que es la regulación si nos fijamos esto es puro plástico a mí la verdad es que no no me acaba de convencer me gusta mucho más la que venía en el antiguo el cadetronic eh que esto de aquí de hecho también lleva para el tubo para las calderas que son estancas llevan la admisión de aire ahí eh y luego pues sale a una chimenea que coge coge el aire limpio ¿no? del exterior a mí francamente este sistema pues si queréis que os diga la verdad no no me gusta esto no vino sin embargo pues vemos la del la del crono es muy sencilla súper sencilla pero pero mucho mejor que esto eh de hecho aquí también había que tener cuidado porque había veces que la misma vamos a ver la la caldera cuando por ejemplo en el caso de la cabina la del hidrobloque eh tenía justo la válvula de seguridad arriba que pasaba que si nos empezaba a perder porque tuviera estuviera mal el vaso expansión o el hidrobloque ya sabéis que dio sus problemas eh le salía alguna fisura o algo iba directito al agua aquí dentro o sea y ya te digo yo a mí os digo que a mí no me acaba de convencer esta toma de aire sin embargo esto es una maravilla la regulación que lleva este esto es vamos a decir una varilla que entra hacia adentro y abajo aquí en la mitad pues hay una trampilla con un muellecito entonces nosotros aquí regulamos subimos o bajamos eh mirad vamos a ver esto era una trece si no mal recuerdo vamos a ver mirad ahí aflojamos este es el tope y aquí con un destornillador plano eh va graduada la toma de aire y aquí con el destornillador plano o subimos o bajamos eh según la necesidad recordad que la regulación es importante y dependiendo de la zona en la que vivamos pues vamos a tener que abrir o cerrar más el aire una vez que lo hemos ajustado a la medida que queremos volvemos otra vez bajamos hacia abajo y la aseguramos eh con la llave trece se aprieta ahí y esto ya no hay quien lo mueva o sea es es un sistema bastante rudimentario sencillo pero muy efectivo yo francamente a mi me gusta esto mucho más que esto esto es darle vueltas aquí a la ruedecita recordáis llevaba un tornillito y aquí una graduación eh aquí la lleva esto es plástico puro esto a mi no eh el tornillito lo que decían yo a mi me gusta más la del crono por lo tanto si empezamos a ver un poco las ventajas del crono que hemos dicho eh entre ellas recordamos la tapa esta tapa del Neutroni pues no sé no sé la finalidad que tendrá un poco de proteger vale pero esta además de de protegerlo lo insonoriza por lo que decíamos el aislante este que lleva seguíamos diciendo eh la caja de control ventajosa esta respecto a esta otra la del Neutroni ¿por qué? por lo que decíamos también eh aquí es donde lleva el fusible eh es una seguridad todo lo que sea seguridad para estos elementos recordemos que un fusible vale unos céntimos y una caja de control completa pues puede valer de 180 euros a 200 euros así que bueno esto bien lo que seguíamos comentando del 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 crono ventajoso podíamos quitar eh todo el portaboquilla eh recordamos lo sacábamos hacia atrás eh y para limpiar no teníamos que quitar el quemador eh de la caldera ¿no? del alojamiento más ventaja por lo demás la bomba decíamos que bueno son muy similares eh luego el vale sí ventaja aquí este también el dispositivo que podemos quitar y poner para el precalentamiento mucho más rápido aunque en este caso ya decíamos que el crono 10 eh pues teníamos el el puentecito hecho en la conexión eh 2 y 3 los motores son muy semejantes también no es el mismo pero son 2 rbl eh la toma de aire insistimos que a mi no no me gusta si estuviésemos hablando del crono y el cadetroni otra cosa sería eh pero eh estamos hablando del new troni y del crono y finalmente yo me decantaría por el crono amigos es un es un gran quemador con excelentes resultados se maneja muy bien las piezas todo se sustituye eh fenomenal el new troni bueno pues vale va bien pero a mi personalmente me gusta más el el crono eh decimos es una forma personal amigos de ver las cosas eh cada uno para los gustos están los colores eh pero insistimos eh yo a mi personalmente me gusta más el crono bueno espero que por lo menos os haya resultado pues entretenido el vídeo ya ya hemos visto pues un poquito las ventajas de uno y las desventajas de otros y viceversa vale amigos seguiremos haciendo algún vídeo más respecto a este tipo de quemadores y algún otro como pues por ejemplo Lamborghini Valtur eh y demás quemadores que también tenemos tenemos por aquí vale amigos pues espero que tengáis un buen día chao no 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 no